Un año más holocosteños disfrutaron del colorido y rítmico recorrido tradicional del Palo de Mayo, realizado en la cuna del Meipuol, tradición que ha sido heredada por nuestros ancestros de generación en generación. Un año más nuestro pueblo está celebrando sus costumbres, sus tradiciones y especialmente los colores, los colores que caracterizan lo que es la celebración de nuestro Palo de Mayo en la costa caribe. Los legendarios de Olbán, gustosamente, alegres, estamos desbordando las calles de Bluefield. ¿Qué significa para ustedes ser parte del Mayo ya? Es, significa mi tradición, mi cultura y seguiré luchando y bailando hasta que Dios me lo permita. Este año el tradicional Palo de Mayo fue dedicado al legendario Barrington Wilson, un adulto de 73 años de edad que lleva bailando 56 años, el tradicional ritmo del Palo de Mayo. ¡Alegre, mi papá, Barrington! ¡Muy alegre! ¿Qué se siente saber que nos estamos envenenando a usted hoy? Me siento muy feliz y muy contento por estar en este evento. ¿Hay pármicos para rato? Saben que sí. El tradicional recorrido finalizó en el Parque Reyes de la ciudad de Bluefields, donde se realizó presentación de números culturales y la elección de Miss Mayo ya 2024. En Crónica TN8, Antonio Sujo.